Estás viendo Katamaiki, ya volvemos con mucho más ¡Aquí prepararnos para el baile! Igual que Barbie como princesa de la isla Es un tocador para ti Con joyería real Y un castillo también Hay mucho que hacer y secretos que encontrar En el castillo tocador ¿Me cepillas, por favor? Es el castillo mágico y tocador de Barbie como princesa de la isla Palula adora besar y tomar el té La, 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 la Me quiere a mí Talula de Barbie como princesa de la isla se ríe, besa y canta Conociste el agua, conociste la tierra Y ahora... Conocé la Nación del Fuego Avatar, el libro tres Este mes, en Nick ¡Aquí que estás bajando las clotes de la noche! ¡Solo Nick! Katamaiki, la invasión de los anime continúa ahora Llegaron los comerciales en Momentos Más de Capamaiki. ¿Sabes dónde viven, Josma y Banda, los Padrinos Mágicos? Sí, adentro de un castillo. ¿Podría ser más específico? Bueno, intentarlo. Los Padrinos Mágicos viven en un elegante cuarto en un castillo adentro de una pecera encima de una mesa al lado de la cama dentro del cuarto del joven Timmy. Ay, complicado. ¿Podría repetirlo? Claro. Los Padrinos Mágicos viven en un elegante cuarto en un castillo adentro de una pecera encima de una mesa al lado de la cama dentro del cuarto del joven Timmy. ¡Genial! ¡Y ellos están en Nick! ¡Eso mismo! Tus personajes favoritos están en DVD. Divertite con los Padrinos Mágicos, Backyardigans y Tora la Exploradora. En DVDs originales con juegos y extras geniales. Al precio increíble, de 19,90 por tiempo limitado. El mejor regalo para reyes. Y además, no te pierdas esta promo increíble presentando tu entrada de cine de B-Movie. Llévate el DVD original de Shurek III con 10 pesos de descuento. Hot Wheels, ¡gáname si puedes! ¡Velocidad Hot Wheels en lo que sentirás! ¡Increíbes vueltas competentes de verdad! ¡Aceleras que no hay forma de regresar! ¡Con pisa el camino haciéndolo vibrar! ¡Hot Wheels, ¡gáname si puedes! ¡Es Dinosaurio Extremo! ¡Un peligroso dinosaurio que ataca a tu Hot Wheels! ¡Trata de salvarlo! ¡Fallaste! ¡Lanza otro auto y lo lograrás! ¡Escápate, Dinosaurio! ¡Y vencerás! ¡La pista Dinosaurio Extremo incluye un auto! ¡Es de Mattel! ¡Hot Wheels, ¡gáname si puedes! Naked Brothers Band Ellos son hermanos de verdad ¡Su nombre no es Naked! Ellos tienen una banda de verdad ¡Naked Brothers Band! ¡Naked Brothers Band! ¡Pero quédate tranquilo que no están desnudos! ¡Y venceros! ¡Maked Brothers Band! ¡Todo a las 8 de la noche! ¡Todo en mí! ¡Estás viendo Capa Mikey! ¡A continuación, Yu-Gi-Oh GX! ¡No se te ocurra perdértelos! ¡Tenemos mucho más de Drake Josh en pocos momentos! ¡Naked Brothers Band! ¡Sinille! ¡Sinille! ¡ meistens! ¡Sinille! 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 Y media de la noche Cada una viene con dos modas para patinar Y llantas que puedes quitar y combinar Son My Scene Roller Girls My Scene, amigas y mucho estilo No sabes qué hacer con la persona que te gusta ¡Sorpresa! ¡Me mudé! Te toco una maestra horrible Te ponen una amonestación que no te merecía ¡Te atrapé! ¿Te fuiste Ned? Nadie sabe más sobre todo esto que Ned Y está acá para ayudarte paso a paso en la supervivencia escolar Y que nunca te vean corriendo por el pasillo o sin pase después de la campana ¡Ned! ¡Solo en Nick! ¡Gran oferta! ¡No te pierdas a Bob Esponja en el original! ¡Viene con regalos exclusivos! ¡Una espátula! ¡Una red pasa medusa! ¡Una gangre burger! ¡Un tiraburbujas! ¡Y su fiel amigo Patricio! ¡Increíble Bob Esponja! ¡A un precio incomparable! ¡Lunes a viernes a las seis y media de la tarde! ¡En Nick! ¡No entro de baterías! ¡Y continuamos con más de Josh y también con más de Drake ¡Qué bueno el amor fraternal! Ya volvemos con más de Drake and Josh Hay tres cosas en Japón que no podés perderte El sushi El sumo Y capa Mikey Con capa Mikey te sentirás como en Japón Capa Mikey El super el de Japón es menos japonés Y todo Japón ¡Colo a Nick! Conociste el agua Conociste la tierra Y ahora Conocé la nación del fuego Avatar El libro tres Este mes En Nick Mira Little people ¿Qué puede ser? A pescar A ti te gusta explorar Y ahora los personajes se mueven contigo Capa la pala Cuidado ¿No es grandioso ser pequeño? Con la línea de Little People Imagination Solo de Fisher-Price Dorme Hoy a las nueve de la noche Solo Nick Estás viendo Drake and Josh A continuación Supernatural Ese equipo Una copa por ganar ¿Será tuya? La espera se acaba La copa altador regresó Y está en Neopet.com.es Elegí tu equipo Y competí en el último campeonato de Shushu Ball Más juegos Más acción Más chances de ganar Jugás todos los días Y ayudás a tu equipo A llegar a la cima ¡Gol! Entra en el juego ahora Solo en Neopet.com.es ¿Ganará tu equipo? Estás viendo Capa Mikey Ya volvemos con mucho más Chicos, ya llegó el 2008 Año nuevo, es vida nueva Y planes nuevos en Nick Llegó el tigre a Nick Max Disfrutá lo bueno Y divertíse con lo malo también ¿Probaste el quimo? ¿Te gustó de las balteadas Hacer este maratón de sus novios de la serie? Y nuevo humor japonés No te pierdas a Capa Mikey En su actuación estelar La semana que viene ¡No! Sentamos a la estrella infantil más grande de cine Ricky Sprocket Conocí a Ricky Sprocket Un chico normal que vive en un vecindario normal Que se divierte con sus amigos normales Y que come con su familia normal Cenas normales como Cagos de calamares Pero lo que no sabías Es que Ricky Sprocket Está viviendo el sueño de todo niño Él es la estrella de cine más grande del mundo No te pierdas Ricky Sprocket Show nuevo Viernes a las 3 de la tarde En Nick ¿Te gustan? Son nuevos ¿Están grabando? Buenos días, señores y señores Enlace speaker presenta Una gorra Una madre Un problema Un mamut Mamá es un mamut Parte 2 Año nuevo Pelo nuevo ¿Estás loco? El 2008 te trae la nueva temporada de ANG Te necesito, Zuko Olvida el lustre de su pelada Olvida la redondez de su cabeza El maestro de los cuatro elementos está en llama Porque ahora Avatar es peludo y poderoso No te pierdas el libro 3 de Avatar Fuego Estrenó 21 de enero a las 7 y media de la noche Capamaiki La invasión de los anime continúa ahora Llegaron los comerciales En momentos más de Capamaiki Hechos sobre gatos Quiero ser especial Cada gato tiene el equivalente de una impresión digital localizada en su nariz ¿Qué puede ser? Los gatos pasan el 30% de su tiempo lavándose con su propia lengua y por eso no precisan tomarse un baño Un gato casi nunca maulla otro gato El maullido es utilizado en general para la comunicación con los seres humanos Aprende todo sobre gatos dementes en Cat Scratch En mí ¿Sabes dónde viven Cosmo y Banda? Los Padrinos Mágicos Sí, adentro de un castillo ¿Podría ser más específico? Bueno, intentarlo Los Padrinos Mágicos viven en un elegante cuarto en un castillo adentro de una pecera encima de una mesa al lado de la cama dentro del cuarto del joven Timmy Oh, complicado ¿Podría repetirlo? Claro Los Padrinos Mágicos viven en un elegante cuarto en un castillo adentro de una pecera encima de una mesa al lado de la cama dentro del cuarto del joven Timmy Genial Y ellos están en Nick Eso mismo Mira lo que acontece cuando la estructura molecular de Dani se funde con el ectoplasma fantasmagórico Su cabello se torna completamente blanco Sus ojos verdes y postforescentes Su ropa se transforma en un uniforme negro del más allá En una vivicera de ojos, un adolescente medio raro se convierte en un fantasma con poderes sobrenaturales Su nombre es Pantom, Dani Pantom En Nick Las nueve de la noche, soy Nick Estás viendo Kappa Mikey A continuación, Yuio GX